En diciembre de 1941, cuando las tropas alemanas invadieron Rusia, el ejército rojo atrapó un prisionero particular. La captura tuvo lugar en Dagestán, en la frontera rusa con Turquía. Al principio pensaron que se trataba de un espía, pero cuando lo tuvieron cerca y apresado, de inmediato averiguaron que no. Por ello, el ejército pidió la presencia de un oficial médico para examinar a la extraña criatura. Bargian Karapetian fue el encargado de hacerlo. Aparentemente, el prisionero, más que un simio, parecía un hombre en estado primitivo y con ciertos rasgos prehistóricos. Todo su cuerpo estaba cubierto por un bello pardo irsuto. Tenía los brazos largos y caídos, pero las piernas cortas y robustas. Medía un 80 de altura y parecía temeroso. Al mirarlo frente a frente, el médico acabaría escribiendo lo siguiente. Lo que más impresionaba era sus ojos, fijos en algo invisible, vacíos, los ojos de una bestia. Recomiendo liberarlo, pero aquellos eran tiempos de guerra y el extraño prisionero fue ejecutado. Más tarde se averiguaría que no se trataba del único homínido de estas características descubierto allí. La tradición los llamaba almas. Para resumir, diremos que sería algo así como el yeti ruso, aunque su aspecto se asemejaría más al ser humano. Al parecer, habitan las vastísimas tierras que se extienden desde el Cáucaso hasta Mongolia, especialmente los valles y los bosques. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, los científicos de la Academia de Ciencias decidieron investigar el origen y naturaleza de los almas. Poco después y tras los primeros estudios, Boris Voporchev, el director del Departamento de Historia de la citada Academia Rusa, escribiría lo siguiente en su informe. Es un omnívoro que camina en posición erguida y que fue empujado por los hombres en el curso de los últimos siglos a zonas cada vez más restringidas. Su estructura es aproximadamente la humana y el color de su pelaje está a medio camino entre el gris y el rojo oscuro. Su cabeza se apoya sobre los hombros ya que casi no tiene cuello. Desde el punto de vista anatómico se parece mucho a un hombre, pero no lo es. Porchev, tras recorrer miles de kilómetros recogiendo testimonios y pruebas de su presencia, concluyó que eran supervivientes de la evolución. En definitiva, homínidos, ancestros nuestros, quizá ni ardentales, que habían logrado sobrevivir a la extinción. Su aspecto y su comportamiento así lo indicaban. Tras varias décadas sin ser objeto de nuevos estudios, en los años 80 los almas volvieron a ponerse en el punto de mira de numerosas expediciones. El Museo Darwin de Moscú llegó a crear una comisión permanente de estudio y el diario Pravda acabaría financiando la búsqueda del alma en la región montañosa de Pamir. Durante las expediciones los científicos tuvieron varios encuentros con la criatura. Además recogieron numerosas pruebas de su existencia, fotografías, vello, excrementos. También hallaron piedras de siles que quizá eran utilizadas por ellos y encontraron infinitas huellas. Huellas que demostraban su filiación con el género humano sin acabar de serlo por completo. En la década de los 90 nuevas expediciones al Cáucaso dieron comas pruebas, las comandó la investigadora Amaya Vikova. Tras la búsqueda concluyó lo siguiente. El hombre de las nieves es un ser paralelo al hombre de un mismo orden pero en ningún caso un paso adelante respecto a los humanos modernos. Así pues, el hombre de las nieves posee una adaptación exclusiva al medio que lo hace inaprensible. Tiene métodos únicos de defensa como su campo de visión mayor que el nuestro. Ella, como el resto de los investigadores, concluyó que el alma de Rusia era un eslabón de nuestro pasado. Un ancestro cuya estirpe logró sobrevivir.